Sin duda alguna un panorama bastante desolado en Ciudad Juárez en plena pandemia estamos en la fase número 2 y así es como las calles de nuestra ciudad se miran. Como un 10 por ciento del tráfico total que normalmente se barajea por aquí por la ciudad. Con la gasolina a 8.32 y a 10.08. La avenida de la raza con muy poca afluencia vehicular. Pues más bien toda la ciudad verdad. Casi todos los negocios están cerrados por indicaciones del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la república. Obviamente no hay escuelas trabajando, no hay salones de fiestas trabajando, no hay restaurantes. Solamente te llevan las comidas a los carros, a la troca. Y este día 29 de marzo pues se queda para la historia. A cuidarse todos, a protegerse, a lavarse las manos. Hasta 20 veces al día están recomendando con bastante jabón. A cuidarse todos, a lavarse, a lavarse, a lavarse, a lavarse, a lavarse. A cuidarse todos, a lavarse, a lavarse, a lavarse, a lavarse, a lavarse.